En la que es Sabiduría Maya Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Jueves 18 de Julio Del 2019 Tenemos el día de El enlazador de mundos Rítmico Waximi El kin o día número 6 En la secuencia de 260 días o kines Del calendario sagrado Maya Solkin Cuando comenzamos un Solkin El número de sello es igual al número De tono En los primeros En la primera Usualmente Onda Encantada Y bueno El enlazador de mundos Simi Es el glifo Maya Número 6 En la cosmovisión Maya Es el poder de la muerte Para los mayas La muerte es muy importante Si has estado en alguna zona arqueológica Hasta das cuenta que se ve en cráneos Se ve al Se ve que Les Era muy importante Porque la muerte Es una transición Al plano espiritual Para los mayas Estamos aquí Tenemos esta experiencia física Para alcanzar mayores niveles de conciencia Es a través de esta experiencia física Que realmente demostramos No decir Demostrar Y alcanzamos Conciencia más expandida Cuando nacemos Nacemos con cierto nivel de conciencia Usualmente El que alcanzamos En la vida anterior Y se nos brinda la vida Para elevarlo Pero la mayoría Nos perdemos Para los mayas Simi La muerte Es soltar Es El desapego Hasta del mismo Desapego El desapego No es poseer nada Es que nada nos posea Y desafortunadamente en esta sociedad Entre más posees Más poseído estás Quiero más Sentir que la felicidad Es la acumulación de bienes materiales Y la muerte Nos recuerda Que no nos vamos a llevar Nada Que esto es ilusorio Aunque digas Mi casa Mi carro Esto es mío Mi tierra No es tuyo Por un tiempo Eres un guardián Pero lo único Que nos llevamos Es ese nivel De conciencia Y la mayoría Nos perdemos En el maya En la ilusión Del ser Un buen día Para prestar Atención A tus apegos Quizás en tu relación Estás apegado A pegada Y te autoengañas Y dices que no Quizás en un trabajo Dices que eres feliz Pero la verdad No Y estás como apegado Y te cuesta Soltarlo A diario Se nos piden Que soltemos Con ciertas Muertes simbólicas Una separación Una enfermedad Pérdida de trabajo Etcétera Y Simi Nos enseña A aceptar Aceptar No es Resignarse Cambia lo que puedas En ti Lo que no Aceptalo Una de las mejores Maneras Para sufrir Es tratar De cambiar Una situación Que no podemos Cambiar Ama lo que es Esto dice Pero como voy a amar esto Si me está pasando Algo muy denso Y tu no sabes No has estado ahí Lo que he pasado Etcétera Luchar No lo va a mejorar Cambia lo que puedas En ti Pero no hay nada Más desgastante Tratar de cambiar Algo que no podemos Esa es la aceptación El tono Número 6 Y si no Soltamos Simi La muerte Nos va a invitar A pasar Alguna crisis Sin crisis No hay entendimiento Y es una manera Del gran espíritu De invitarnos A hacer un cambio Que hemos negado Por eso Por eso en la enfermedad Hay que ver Buscar Hacer un trabajo Personal Cuál es la causa No dejar que alguien Me sane Hay que Escuchar a nuestro cuerpo Podemos llegar a vivir Más de 100 años En verdad Hay gente Que lo ha hecho Pero debido a Nuestras creencias Costumbres Y cosas Pues Trascendemos En promedio A los 70 80 Y bueno El tono Número 6 Tonal 6 La barra Y el punto En maya Aquí lo tenemos Wack Es el equilibrio En esta trecena Malla Equilibramos Para alcanzar El propósito Del dragón Nutrir Confiar El ser Dar nacimiento Con el enlazador De mundo Soltando Tonal 6 Nos invita A mantener El equilibrio Especialmente En cuatro áreas Lo físico Presta atención A tu cuerpo físico Te habla Atiéndelo Lo espiritual Recordándonos Que somos seres Espirituales Teniendo una Experiencia física Lo mental Manejando La mente No dejando Que la mente Nos maneje Permaneciendo En el aquí Y ahora Y Lo emocional Sentir Las emociones Pero no Consentirlas Consentir Una emoción Es Resentirla Estar pensando Y nada más Nos daña El equilibrio No es algo Estático Es dinámico Cuando caminamos Nos desequilibramos Para mantener El equilibrio ¿Qué área De estas cuatro Que mencioné Sientes que estás Sientes que estás desequilibrado? A menudo Es en lo físico A mí me llega A pasar Puedo pasar Mucho tiempo Investigando Haciendo cosas Y no salgo A caminar Y no me muevo Como debería Entonces Entonces lo recuerdo Con este tono Guía nuevamente El enlazador De mundo Simi La energía Se duplica Y es más Intensa Porque el King guía Es el mismo Que el El King del día Y Bueno Nuevamente El soltar El aceptar El evitar Tratar de Controlar A los demás Que decir Las personas Con este sello En sombra La tendencia Tratan de Controlar Las situaciones Pueden tener Un miedo A la muerte ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Yo tuve miedo A la muerte Por Cuando era Tenía 13 años Tuve una depresión Como de 3 años Porque no entendía Qué pasaba Después de la muerte Me daba miedo Nada Me daba alegría Porque decía Voy a morir ¿De qué sirve? O sea Mucha gente dice Qué estupidez Que pensaras así Pero cuando tienes Esa edad Y Lo del catolicismo Del cielo Infierno Y estas historias Que se comió La manzana A mí no me vibraban Y pues Realmente Entra uno En conflicto Entonces Superar Ese Ese miedo A la muerte Y evitar Tratar de Controlar A los demás Sufrimos En directa Proporción Como tratamos De controlar El Kin Análogo El don Del día Es el don Del caminante Del cielo Es el sello Maya Número 13 Y es la Exploración Es la Liberación Es la Búsqueda Espiritual Estamos en una Búsqueda Espiritual Cada Cada uno Cada una Tenemos Pues Un camino Personal Y diferentes Preguntas Hay que liberar Esas creencias Que nos Limitan Viajar Ser Curiosos Esta Esta energía Es una energía Muy curiosa Muy autodidacta El poder Oculto Es el poder De El águila Men Clifo Maya Número 15 Y el águila Es la Visión Un águila Surca Por las Alturas Y obtiene Una visión Más Amplia De lo Que Ocurre Cuando Elevamos Nuestra Visión Cuando Cambiamos La Forma De Ver Las Cosas Cambian De Forma Si Estás Pasando Alguna Situación Densa Enfócate Más En La Solución Que En El Problema Menudo Nos Enfocamos 80% En El Problema Que Problemota Y Es Muy Difícil Y Ahora Si No Sé Cómo Le Voy A Hacer Y 20% En La Solución Cuando Invertimos Y Nos Enfocamos 80% En La Solución Y 20% En El Problema Todo Cambia El Poder Está En El Servicio El Águila Es El Servicio Planetario El Servicio Terrenal Mi Padre Era Su Sello Y En Verdad Que Era Una Persona Compasiva Y Que Brindaba Servicio Ayudaba A Los Demás A Diferencia De Mi Madre Eran Bien Opuestos Mi Madre Era Para Ella El Dinero Es Mi Rey El Dinero Es Mi Dios El Ego Etc Y Mi Padre No Y Siento Que Como Escogimos A Los Padres Antes De Encarnar Tenía Que No Dos Y Soy Tan Dual Ver Ambos Aspectos Ser Más Compasivos Y Aprender A Decir No Una De Las Mejores Maneras Para Sufrir Es El No Aprender A Decir No Cuando Lo Sentimos Tratar De Agradar A Todos Es Imposible Y El Quina Antípoda El Reto Del Día Es El Reto Del Guerrero Sib Glifo Maya Número 16 El Nos Recuerda Que La Mayor Batalla Que Enfrentamos No Es Afuera Es Adentro Es Trascender El Ego Es Con Nosotros Mismos Uno Uno Los Retos Del Día Es Ser Valientes La Valentía No Es Carecer De Miedo Un Guerrero No Es Alguien Que Carece De Miedo Reconoce Sus Miedos Y Los Enfrenta Cuando Los Enfrentamos Desaparecen En El Castillo Rojo Este Del Girar El Inicio Y Especialmente En Este Sol King Muy Recomendable El Iniciar Algún Proyecto Dar Nacimiento Algo Que Hemos Estado Pensando Ahora Este Tiempo Nos Va A Ayudar Y El Dragón Nos Nutre Y En El Año De La Luna Cósmica La Luna Cósmica Sentir Las Emociones Perdonar No Consentir Las Emociones Perdonar Y Aceptar El Cambio Y Bueno En Esta Onda Encantada Del Dragón Por Eso También Es Comienzo Nos Va Nutrir En Esta Trecena Maya Estamos Aquí Image Nos Invita A Agradecer Las Bendiciones Que Tenemos En Un Inicio Siempre Agradecer Siempre Hay Alguien En Una Situación Más Densa Y Nos Comparamos Con Gente Que Tiene Sentimos Están Mejor Y Son Más Felices El Dragón Nos Invita También A Confiar A Evitar Preocuparnos Ocuparnos Camina Tu Camino Con Un Corazón Y Nada Te Falta Yo Vivo Al Día Y Nada Me Falta Vivo Muy Simple Pero Así Me Gusta Me Gusta Estar Solo Me Gusta Estar Más En Paz En Armonía Estar Con Los Perritos Me Gusta Estar Creando Me Gusta Estar Investigando Me Gusta Estar Aprendiendo Algo Nuevo Me Gusta Sentarme Ver El Pasto La Naturaleza Cortarlo Hacer Me Gusta Prepararme Mis Alimentos Verdad Bendecirlos A Los Perritos Eso Es Entonces Confiar Y Nada Me Falta O Sea La La Verdadera Abundancia No Es Tener Millones De Dólares En El Banco Sentimos Que Eso Nos Da Seguridad Y Cuando Ya Tienes Eso Quieres Más Y Más Y Más Y Bueno Si te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Conócete A Través De Una Sabiduría Incestral La Carta No Es Para Decirte El Futuro Que Va Pasar Etc Es Para Decirte Las Tendencias Energéticas En Tu Dualidad Conocer Tu Luz Tus Sombras Tus Dones Tus Desafíos Propósito Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Y Y Video Lectura 35 Minutos Compartiendo Información La Cual Tiene El Potencial De Cambiar Tu Vida Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma La mayoría De Las Personas Quieren Invertir Pero En Algo Como Que Les Va Dar Una Felicidad Momentánea No Invertir En Ti Como En Nosotros En Conocimiento Y Cada Quien Pero Si Sigues Repitiendo Patrones Atrayendo Las Mismas Personas Circunstancias Y Te Preguntas Por Qué Conócete No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Si Dices Tener Algún Tipo De Consulta Personal Vía Skype O Te Interesa El Curso Aprender Más Del Solking De Una Manera Simple Se Ofrece Un Curso Vía Internet Se Te Mandan Archivos De Videos PDF MP3 Powerpoint Etc Y Aparte Tienes El Apoyo Personal Donde Vía Whatsapp Cualquier Pregunta O Duda Te Ayudo O También Te Gustaría La Medicina Maya Aprender Más En Herbolaria Como Sanarte Y Mejorar Visita Factormaya.com Gratitud Infinita Por Su Atención Lo Reconozco Valoro El Respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y Sobre Todo Entendimiento En su Camino En La Kesha Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Rum Amb日本 Miren Groot Mohammed Miren Miren Miren